La noticia que ocupó todos los espacios, nosotros no podemos dejar de hablar de ella, y es de la salida de Medina y Charlie Mariotti del PLD. Tras estar en la cúspide por varios periodos seguidos y ser nombrada la fábrica de presidentes, el Partido de la Liberación Dominicana tocó fondo en las elecciones del 19 de mayo, en cuyo proceso le fue mucho peor que en el certamen electoral de 2020. Nosotros veíamos venir esa debacle que el PLD hoy está en manos de todo el mundo, o sea, todo el mundo ya lo conoce. Hubo errores tras errores. Desde el momento en que se dividieron por asuntos de intereses personales, pudiéramos decirlo, dos grandes líderes del PLD, el PLD ha venido en un derrotero. La selección de su candidato presidencial tal vez no fue la más correcta, eso no generó la unidad que ellos esperaban, el manejo de Danilo Medina como presidente del partido dejó mucho que desear, a Charlie Mariotti le faltaba demasiado para ser el secretario general de un partido que duró tanto tiempo siendo la envidia de todos los demás partidos. En el día de ayer, la noticia que ocupó todos los espacios, nosotros no podemos dejar de hablar de ella, y es de la salida de Medina y Charlie Mariotti del PLD. Muchos creen que es una acción real, otros la ven ficticia como para ganar un poco de tiempo, pero por ahí andan unos análisis que luego nosotros le aportaremos nuestra azuquita a eso. Tras estar en la cúspide por varios periodos seguidos y ser nombrada la fábrica de presidentes, el Partido de la Liberación Dominicana tocó fondo en las elecciones del 19 de mayo, en cuyo proceso le fue mucho peor que en el certamen electoral del 2020. Con solo 13 diputados, 0 senadores y la fuga de 899.374 votos en los comicios presidenciales con relación al 2020, colocan a la estrella morada en un tercer lugar, detrás de la fuerza del pueblo que subió al segundo y del Partido Revolucionario Moderno que dio un golpe de autoridad sobre la mesa. Frente a ese debacle, la cúpula del partido del PLD, quien dijo que la decisión no es por presión, entrará en un proceso de renovación con la salida de su presidente Danilo Medina y del secretario general Charlie Mariotti. Además, la fecha del décimo Congreso Nacional fue adelantada para recomponer al Comité Central y otros líderes. En una reunión de tres horas y media, el PLD va a una metamorfosis interna que también abarcará cambios en los estatutos y un rediseño de los comités centrales y políticos. Bueno, ya podemos hablar de algunas cosas que en el proceso de campaña no tenía sentido hacerlo porque dicen por ahí que cuando tu enemigo se está equivocando, no lo corrijas. Nosotros veíamos venir esa debacle que el PLD hoy está en manos de todo el mundo, o sea, todo el mundo ya lo conoce. Hubo errores tras errores. Desde el momento en que se dividieron por asuntos de intereses personales, pudiéramos decirlo, los dos grandes líderes del PLD, el PLD ha venido un derrotero. La selección de su candidato presidencial tal vez no fue la más correcta, eso no generó la unidad que ellos esperaban. El manejo de Danilo Medina como presidente del partido dejó mucho que desear. A Charlie Mariotti le faltaba demasiado para ser el secretario general de un partido que duró tanto tiempo siendo la envidia de todos los demás partidos por la organización, por el deseo de tener el poder, por el manejo sin errores de cada una de sus acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la salida de Danilo Medina y de Charlie Mariotti, independientemente de que ellos digan que no tiene nada que ver con los procesos que acabamos de ver, que ellos salieron, pues sí lo tiene. Que ustedes no lo quieran admitir es una cosa, pero sí la tiene. Porque el sectarismo no dejó de existir en el PLD. Los partidos no pueden crecer con sectarismo, definitivamente que no. Que el partido que no le da participación a su dirigencia en los diferentes niveles, tiende a morir. Y eso es lo que le ha pasado al PLD. Ellos pensaron que en las municipales, como lograron una segunda posición, eso se iba a reflejar en las provinciales y presidenciales. Y el resultado fue otro. Un PLD que quedó en una segunda posición no muy privilegiada, pero sí quedó en su segunda posición, verse ahora en una tercera, obligatoriamente llevó a eso que sucedió ahí. En esta ocasión también el presidente Medina no solamente, el expresidente Medina no solamente deja de ser presidente del PLD, sino que también sale de su diputación del Parlacén. Y va a ser sustituido, creo que por Margarita, o no sé quién más es que la va a sustituir, porque son sustituciones que se van a dar ahí. Pero lo que sí tenemos claro es que el señor Danilo Medina ya comenzó su salida de lo que son las posiciones importantes políticas en República Dominicana. Dicen que no hay muertos políticos, ya eso dependerá de cómo él se maneje en lo adelante, fuera de la presidencia del PLD y de esa diputación, aunque yo nunca le vi tampoco el gran trabajo que Danilo hizo desde el Parlacén en su diputación, porque por lo menos uno escucha dos o tres cositas, pero en el caso de Danilo creo que ni él mismo se enteró que él era diputado del Parlacén, ahora que se la van a retirar. Así que veremos qué tanto se rearma el PLD, qué tanto se renueva el PLD, para que pueda volver al ruedo o termine, como ha terminado el PRD en manos de Miguel Vargas, que quedó ahora muy por debajo, incluso de partiditos que nacieron ayer. ¿Y por qué ha sido eso? Por mala gerencia. Lo peor que le puede pasar a un partido grande es caer en manos de un mal gerente. Se lo come en vivo. Y da pena que partidos como estos, que debieron ser los partidos que dirigieran la nación, porque tienen historia, porque tienen formación, porque tienen líderes. Líderes que se han negado a dar el paso a los relevos, que sea otra cosa. Los partidos tienen que aprender a relevar, a dejar en el momento en que ya el líder debe ser un asesor y dar espacio a los jóvenes. Esos que hablan el idioma del nuevo votante, esos que hablan el idioma de la tecnología, esos que ven que se está manejando fuera para incorporarlo a la política actualizada. Pero hay partidos que prefieren morir con el capitán, se llevan el barco, el capitán y a toda la tripulación, en vez de ceder el espacio. Y nosotros los PRMistas tenemos que vernos ahí también. Aunque el PRM es un partido que no solamente es joven, sino que tiene una gran dirigencia joven y muchos relevos jóvenes que tienen posiciones de primera. Tal vez el PRM no es la mejor de los ejemplos, pero ahí está el PLD y ahí está la fuerza del pueblo. Y hay otros partiditos más. Que la dirigencia de ellos ya es una dirigencia de 4, 5, 6, 7 décadas de vida. Entonces vamos a esperar que sí, que en algún momento ellos puedan resurgir. Pero por lo pronto ya están en una tercera posición. ¡Gracias!